¿Sabes cuándo pedir una tomografía facial luego de un trauma pediátrico cerrado? Hola, soy Cecilia Gigena del Hospital de Niños de Cincinnati y creo que este es un artículo que tenés que conocer. Esta es una revisión retrospectiva multicéntrica, que lo que buscaba ver es si la tomografía de cráneo podía servir como screening para las fracturas faciales. ¿Y qué encontraron? Tuvieron 322 pacientes con fracturas faciales. De ellos, en el 89% se detectó la fractura facial por una tomografía de cráneo. La mayoría de las fracturas no detectadas eran fracturas nasales desplazadas, fracturas mandibulares o lesiones dentales. Lo más interesante es que de todas las fracturas que no fueron detectadas, solo el 2% requirió una intervención quirúrgica. Así que parece que la tomografía de cráneo sí sirve como screening para las fracturas faciales. Contanos qué te parece y quédate conectado para más artículos que tenés que conocer.